Sin ti no podré vivir jamás Y pensar que nunca más estarás junto a mí Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas al fin Dice Sin ti es inútil vivir Cómo inútil será el querer que olvidar Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas al fin Sin ti no hay clemencia en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas al fin Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti no hay clemencia en mi dolor 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 ¡Gracias!